¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Ghost Simulator! ¡Estamos aquí de nuevo con nuestra cabrita! ¡Vamos a Hu! ¡Uuuh! ¡Otra vez estoy ahí como en el último episodio! ¡Maldita sea! Es que se tarda un poco en empezar ¡Siempre viene un coche y me atropella! ¡Cabra, levanta, hombre! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Venga, listos y preparados para una nueva aventura con nuestra pequeña cabrita! ¡Venga, venga! ¡Hay un grito de esos que te gustan, cabrita! ¡Un grito del demonio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que el otro día lo hiciste a la primera! ¡Pero pues si no le apetece, maldita sea usted, señor, le tiene la culpa! ¡Toma! ¡A ver, venga! ¡Que hoy tenemos nuevos secretos que desbloquear! ¡Tenemos nuevos secretos que desbloquear! ¡Y chen, 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 chen! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tenemos que ir allí! ¡Tenemos que ir allí! ¡A los... a los... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Molinos de viento gigantes! ¡Porque arriba, gente! ¡Arriba había una cosa! En un episodio de esos, subí para encontrar el bosque en un episodio anterior, subí para encontrar el bosque de las penumbras, que estaba aquí detrás Y bueno, resulta que encima de uno de los tres No sé en cuál Mira, ahí hay un tío bailando, allí seguro que no Pero encima de uno de los tres había una cosa secreta Una especie de estatua mágica No lo sé, en ese parece que no hay nada Así que digo yo que será en este Pues aquí, aquí no hay nada, maldita sea A ver, ¿me puedo cargar esto? ¿Me puedo cargar la cosa esta? Toma, dale un cabezazo ahí a la aspa del molino No lo sé, a ver, vamos a la siguiente Mira, 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 ahí está Ahí ha aparecido, ahí ha aparecido Ahí está la estatua, gente, pero primero Voy a cargarme a ese tío que me, no sé No me gusta que esté ahí bailando ¿Qué hace aquí un...? ¿A quién se le pasa por la cabeza? Subirse a un molino De viento gigante con lo alto que es esto Con lo grande que es y encima ponerse a bailar Voy a pegarle un cabezazo letal Y lo voy a tirar para abajo Simplemente por dimensión Simplemente porque me apetece No es que este tío me haya hecho a mí nada en la vida ¡Ah, no! Es el karma Por ser malo, maldita sea Estúpido karma, te venceré Acabaré con ese tío Como que me llamo cabra Como que soy una cabra Y como que mi cabeza está perfectamente alineada Con mi cuerpo mientras subo las escaleras Como que eso es verdad Voy a matar a ese tío Voy a cargarme Voy a destruirlo Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos ¡Soltamos y toma, cabezazo! ¡Adiós, compañero! Creo que se ha caído al mar Bueno, gente, resulta Resulta que por aquí tenemos Una especie de estatua misteriosa Aquí arriba de este gran molino eólico Que proporciona energía limpia a toda la ciudad Resulta que encima de esto tenemos una especie de estatuilla Mirad, mirad Es una especie de estatua Con forma Con forma de tornado Sí, porque de eso va la cosa hoy, gente Hoy vamos a Hoy vamos a tener superpoderes Hoy vamos a ser la cabra de viento La cabra con el superpoder de crear tornados Que destruyen ciudades A ver, ¿dónde era esto? Teníamos que ir por aquí Teníamos que llevar esta estatua A una especie de altar mágico Y ese altar mágico Nos concedía superpoderes Pero ¿dónde estaba esto? ¡Ay, maldito coche estúpido! Déjate, te vas a enterar cuando tenga mis poderes A ver, gente Creo que era por aquí Y ese hombre tirado Señor, no duerma la siesta Ahí, perfecto, no duerma la siesta aquí ahora, hombre ¡Camión, te venceré! ¡Tú! No, no, no ¿Y mi estatua? ¡Mi estatua! ¡Me la ha robado el tío del camión! ¿Dónde está mi estatua? ¡La he perdido! ¡Maldita sea! ¡A que la lleve el camión! ¡A que la lleve el camión! ¡No, camión! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Oye, pero ¿dónde le dices esta? Pero si la llevaba pegada en la boca ¡Maldito camión estúpido! ¡Vuelve aquí! ¡No te metas en el túnel que la pierdo! ¿Se habrá quedado pegada en el camión, gente? ¿O se ha caído por ahí algún jardín? ¡Maldita sea! ¿Dónde...? Oye, ¿puedo viajar a una nueva área de la ciudad? ¡Oh! ¿Qué dices? A ver, espera, espera, no, no, no Quedarme, quedarme Vamos a hacer primero... ¿Puedo viajar a otra área, gente? Vamos a reiniciar y vamos a hacer de nuevo Por la estatua, maldita sea ¡Ay! ¿Pero quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí chocarme de cabeza contra un camión? Es que... Pero no ves que no vas a ganar No ves que no vas a ganar, cabrita Venga, vamos de nuevo por la estatua Que digo yo que habrá reaparecido aquí El tío ese, mi enemigo Mi enemigo ha vuelto a reaparecer Bueno, esta vez lo voy a dejar feliz y contento allí bailando Me da pereza subir otra vez, gente A ver, venga, vamos, vamos Aquí tenemos la estatua adornada La estatua adornada, damos un saltito La pillamos Y ahora sí que sí Después de que el aspa nos dé un guantazo Vamos al altar secreto Al altar mágico que nos conceda superpoderes Quiero el superpoder del viento A ver, mira este tío Este tío sí que corre como el viento Siempre está por aquí dando vueltas No lo sé, es que hay una gente más rara por aquí Por estos lugares De verdad, mira, mira, mira como corre la cabra Arrastrando el culete A ver, gente, si no recuerdo mal El altar estaba por aquí Había una especie de altar extraño Que estaba por aquí, por el bosque Venga, vamos a entrar, vamos a entrar ¿Dónde estás? Altarín Altarcito Estaba por aquí No lo sé Dios, aquí está la nave espacial esta Y el alienígena este El alienígena A ver, a ver Creo que el altar no sé dónde estaba ahora mismo Pero si no recuerdo mal Estaba por aquí muy cerca Seguro que no está por aquí abajo Y esto que narices Ah, vale, esta es la presa gigante La presa gigante Vale, perfecto Entonces el altar Mira, 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 mira Por aquí está Sabía yo que estaba por aquí Ay, ay, ay Mira, mira Vamos a empezar desde el principio Gente, estaba aquí al lado de la pista esta Al lado de la pista esta Subimos esta pequeña colina Y entramos en una zona aquí con antorchas Que parece esto muy antiguo, ¿no? Parece esto muy antiguo Mirad, las rocas están marcadas Y aquí hay una cabra Con una máscara especial Has encontrado el altar del viento Trae la reliquia del viento Y claro, la reliquia del viento es esta Y esta cabra tiene una especie de máscara Muy rara Que me van a dar a mí Has conseguido el poder del tornado Ahora puedo crear tornados Cabrita Cabrita con superpoderes Da un grito tenebroso Venga, vamos Ese grito no es tenebroso Maldita sea ¡Venga, supertornado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira la cabra No, no, no Pero que esta cabra es mi compañera Esta cabra es mi compañera Pero mira que se ha metido ahí en el fondo del tornado ¡Halo, halo, halo! Ha salido Ha salido volando Bueno, da igual Da igual Maldita sea A ver, a ver El poder del tornado Mira, mira, mira Puedo crear aquí Vendavales Todo se vendrá conmigo Incluso las personas Toma Toma Mira, mira, mira Soy una cabra superpoderosa Tengo el poder del viento Cuidado No, no, no Pero no gires No gires Bueno, sí También tengo el poder de volar Claro Como... Como... Mira, mira Voy a caer justo ahí Voy a caer justo en la camelártica Claro, maldita sea Dios Eh, eh, eh Cuidado Que sí, que sí Que he caído He caído, gente No he caído al suelo Venga, vamos Y si doy aquí un salto Un salto gigante Y activo el tornado Espera un momentito Espera un momentito A ver, a ver, a ver Así, así Y activamos el tornado Pues echamos a volar un poco Aunque sea un poco Vamos a entrar en el hotel Vamos a entrar en el hotel Y vamos a activar el poder del tornado, gente Esto va a destrozar todo A ver esta tienda ¿Qué hace aquí esta gente? ¿Qué es esa corona? Esa corona me la voy a llevar yo Ahora mismo con mi tornado Venga Venga Me llevo aquí una pelota de gente Madre mía Madre mía Mirad Mirad Están todos ahí juntos Soy la cabra tornado Apartad de mi camino Malditos Apartad Voy a destruir esta ciudad Con mi superpoder del viento Ya Toma Destrozado todo Madre mía Madre mía Dios Dios A ver, un momentito Un momentito Es que voy Mira, mira como voy dejando Todo en mi paso Destrucción Y más destrucción A ver Fuera Fuera Voy a entrar al hotel Voy a entrar al hotel Que ahí es todo de lujo Está todo tan bonito Tan perfecto Ya veréis Ya veréis la que vamos a liar aquí, gente Buenas tardes Buenas tardes, damas y caballeros Soy una cabrita Quiero hospedarme en este hotel Quiero ser feliz Quiero ser feliz Tener una noche aquí De 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 Desemfreno Pero bueno La noche de Desemfreno La voy a tener ahora mismo En cuanto a ti Describe mi Super Tornado Venga Vamos Madre mía Madre mía No veo nada No veo nada Solo Solo veo destrucción Solo veo caos Habéis visto lo bonito que era, ¿no? Ahora vamos a hacer un antes y un después Gente Un antes y un después Después de que la cabra Tornado Pase por el hotel Madre mía Vamos a subir también al piso de arriba Que hay que destruirlo Venga Vamos 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 Destrozamos todo esto Esta señorita que hay aquí Toma La señorita me la llevo yo La señorita me la llevo yo Oh Mi Super Tornado Ay Ay Bueno Bueno Vamos a ver el resultado, gente Vamos a ver lo que ha Lo que ha pasado Esto estaba todo Tan bonito Tan perfectamente colgado Ahora está hecho un desastre A ver abajo Madre mía Madre mía Todos los cristales rotos Todos los sofas tirados Madre de Dios La que hemos liado aquí Bueno Bueno Ay Dios Y si subimos Y si subimos a la fiesta, gente Aquí puedo subir a la fiesta, ¿no? Si me subo en este asmixor Venga Vamos 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 Subimos Subimos Madre mía Ahora sí que les voy a dar yo fiesta Ahora sí que les voy a dar yo fiesta Empieza la musiquita La musiquita La musiquita La musiquita Ay Mira 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 todo el mundo Y miran para mí en plan Eh Cabra Únete a nosotros Únete a nosotros Venga Vamos Ahora mismo Ahora mismo me uno A ver señor Deme un whisky O algo Ay Dios Lo siento Lo siento Dios ¿Qué os parece, gente? Activamos aquí el poder Del super tornado De la cabra ancestral Venga Vamos 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 Se acabó la musiquita Tornado de la muerte Dios mío Dios mío No veo nada No veo nada Solo veo gente volando Dios Dios Venga Venga vamos Se acabó Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Todo el mundo Volar de aquí Todo el mundo Ay Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estoy saliendo a volar Con mi super poder tornado A ver Ahí viene el helicóptero El helicóptero ¿Puedo tirar el helicóptero? No 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 ¿Qué ha pasado? Me he caído Me he caído Maldita sea Bueno Pero por lo menos Hemos arruinado la fiesta Gente Dios Madre mía Que subo otra vez Que subo otra vez Al edificio Cuidado Ay 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 Dios mío A ver Y si pillo un coche También lo tiro a volar A ver Cochecito Dios Me he ido yo a volar un poco Pero bueno No pasa nada A ver Aquí hay otra cosa Aquí hay otra cosa Muy bonita A ver Creo que en ese barco Si me monto Pasa algo también ¿No? Me lleva por ahí Algún sitio extraño A ver Venga Vamos Vamos Cuidado Apártense No puedo entrar de tantas sillas Que llevo con el viento Venga Rompemos el cristal Rompemos Ay Dios Que bar más bonito Mira aquí hay una pieza Aquí hay una pieza A ver Desactiva el tornado un momento Vamos a pillar la piececita Venga 11 de 3 11 de 31 Venga A ver A ver A ver Venga Vamos Uy Si es que Acabo de recordar Que en el último episodio En el último episodio Desbloqueamos un skin Ay Apartaos Hombre Apartaos Malditas personas Ay Madre mía La que he liado Pobre bar Pobre bar Lo siento Disculpas al propietario Venga Rompe este cristal Voy a montarme en este barco Y vemos la skin A ver A ver A ver Me monto aquí Me lleva A ver A ver A ver A ver A ver A ver A donde vamos Yo voy a agarrarme aquí Por si acaso A ver si me voy a caer El barco fantasma Gente El barco automático A ver 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 Adiós Accidente Accidente Es una trampa Como que es una trampa Que es una trampa Que me ha llevado Me ha llevado a una especie De isla desierta Gente A una especie De isla desierta Pero que Y aquí Hay champiñones Champiñones Pero Pero ¿Qué más hay en esta isla? Hay como una especie De setas raras Que yo no he visto En ningún lado A ver Esto lo puedo comer O algo Hay alguna cosa más Hay alguna cosa más Oculta por aquí Hay alguna cosa Me trae la barca La barca fantasma Me trae una isla desierta Y me dice Es una trampa Pero el que Que si me como una seta De estas me muero Ok Voy a probar Venga Que ha pasado Prueba los hongos ¿Qué podría salir mal? ¡Ay Dios! ¿Qué podría salir mal? Mirad mi oreja Mi oreja Se ha vuelto gigante A ver, a ver, a ver Voy a comerme otro Nunca comáis setas Personas Que están viendo este vídeo Por favor Nunca ¿Eh? Iría que he sido la otra oreja ¡Ay Dios mío! Dios ¿Qué pasaría si como otro? Me he vuelto ¡Ay Dios! Bueno Bueno Vale Ahora soy una cabra Con superpoderes de tornado Y una cabeza Y una cabeza del demonio ¡Dios! Mirad ¡Qué bonita es! ¡Hala! La cabra de la cabeza gigante Tendría que salir un grito ahí Super grave ¿No? Un grito Super monstruoso Que eres Una cabra Con una cabeza De monstruo Venga Un grito gigante Por favor Venga Venga cabra gigante Vamos Un grito del demonio Dicho No le apetece hoy ¿Y eso qué ha sido? ¿Qué no le dices Ha sido eso? De verdad Hoy no le apetece gritar A ver ¿Qué pasa si comemos otra? ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Los hongos ¡Qué rico! Las drogas La mer champiñón ¿Qué pasa? ¡Oh mira! La cola también se ha hecho grande Pero ¿Qué narices es esto? ¿Pero qué es el amorfo? ¿Qué es el mutante? ¿Es este? ¿Pero qué es esta criatura? Voy a comer más champiñones ¿Qué podría salir mal? ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! Otro para adentro Y otro Y otro Creo que me estoy pasando gente Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué rico! Ya no puedo crecer más ¿No? Ya no puedo crecer más Ahora ¿Esto no vuela con las orejas? Debería volar con las orejas Soy una super cabra gigante Con 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 una cabeza Deforme Mira aquí hay otro Aquí hay otro Mira No Vamos a comernoslo Vamos a comernoslo Ya acabamos con todo ¿Qué más da? Si ya El daño está hecho Somos una cabra Con una cabeza gigante Con Poderes De viento Y Y bueno No sé No sé De verdad Esto tiene muy poco sentido Un barco fantasma Me ha traído a una isla Desierta Y Y bueno He comido unos champiñones Mágicos Extraños Y me he vuelto una cabra Deforme No sé Cosa muy extraña gente A ver Vamos a Vamos a reaparecer Vamos a reaparecer No me quita los poderes No No Perfecto A ver Y si nos metemos por aquí ¿Qué es lo que hemos visto al principio? Con nuestra cabra mutante ¿Qué es lo que ocurre? ¡Ah! ¿Te gustaría viajar? Venga Vamos a viajar Espero no perder mis poderes Por favor A ver A ver A ver ¡Ah! No Esto es Sí Esto es ¡Ah! Vale Esto es el pueblito Maldita sea Yo creía que íbamos a ir a alguna otra parte Vale 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 Entonces podemos viajar Podemos viajar sin necesidad de salir del juego ¡No! Ya he perdido mis poderes Bueno Pero mira Aquí hay un trofeo Desbloqueado Feather Goat A ver Es verdad Vamos a Reiniciar Y vamos a ver las skins Gente Las skins que nos dieron el otro día Y ahora me han dado Es que creo que en el episodio anterior Me dieron una que se llamaba Classic Goat A ver Creo que puede ser esta La cabra elegante Vamos a ver Vamos a ver Venga La cabra elegante Classic Goat Sí puede ser esa ¿No? No lo sé No lo sé Venga Vamos a jugar Vamos a ver Vale Vale Soy 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 un pingüino Soy Soy un pingüino Que grita como una cabra Bueno Que grita como una cabra Eso 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 Ese que acabáis de oír Es otra cosa totalmente distinta Pero que narices es esto Que soy un pingüino Gente Soy un pingüino Bueno pues en el siguiente episodio Aventuras con el pingüino Pero que me estás contando De verdad Oye Y si vamos con el pingüino A comer los hongos extraños esos A ver Usted señor Venga conmigo Venga conmigo Bueno Nos vamos Madre mía Como corre el pingüino A ver Vamos a ver La otra skin Que nos han dado Que es Chan 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 A ver Salimos al menú Pluma de cabra La cabra más rápida De la ciudad Esta es la última Que nos han dado Por pillar En las Las piecitas esas Las diez piezas En el ¡Una vertruz! ¡Una vertruz! ¿Pero que me estás contando gente? Pingüinos A vertruces Ahora soy una vertruz Bueno Bueno pues En el siguiente episodio En el siguiente episodio Probamos esto A ver usted señor Venga conmigo Soy una vertruz Madre mía Si es que parece un maldito Velociraptor Parece un maldito Velociraptor Da miedo Da miedo La cabra vertruz Vamos a crear el pánico Imaginaos que una vertruz Viene aquí Empieza a pegar guantazos Y patadas En una manifestación De gente ¡Toma! Esto no tiene sentido Ninguno gente No tiene sentido De verdad Os lo digo Soy una vertruz Soy una cabra vertruz Mira mira Pero vuela y todo Vuela y todo ¡Niejeje! Da unos super saltos Y A ver Obviamente Grita como una cabra ¿No? Sí Maravilloso Maravilloso Un pingüino Y una vertruz Y una vertruz Hemos desbloqueado Gente Me parece una skin Perfecta A ver Para la vertruz O el avestruz ¡Ah! Un camión No 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 lo para No lo para Cuidado Cuidado A vertruz Dios Madre mía Dios Pobre Pobre Pero tranquilo Gente Tranquilo Está perfectamente Y gritando Como una cabra Así que bueno Gente Ya probaremos Estas Estas cosas En otros episodios Aquí ahora Simplemente Las hemos visto Pero bueno Ya haremos el caos Con el avestruz De momento ¡Ah! Cuidado con el coche De momento Espero que os haya gustado Hoy hemos visto Muchas cosas nuevas Es la cabra tornado La cabra Deforme mutante Con Con los hongos Esos La cabra pingüino La cabra avestruz Pero la cabra pingüino La cabra avestruz Hay que probarlas En otro episodio Esto no Esto es demasiado poco Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Ya sabéis Si queréis nuevos episodios Con estas criaturas extrañas Por favor Dejad un montón de like Que yo me entere Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Avestruz Adiós Cuidado con el coche ¡Hola! Chau! 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 ¡Gracias!